Y siendo el momento fundacional de este gobierno un acto corrupto, nos preguntamos si precisamente este gobierno puede ayudar a combatir la corrupción que afecta a la mitad del gabinete y altos cargos de su gobierno. Un caso que es particularmente sangrante. El caso consistía básicamente en que unos señores de los alrededores del Partido Socialista o del propio Partido Socialista vendieron 51 millones de euros en mascarillas que en realidad solo costaban nueve y que además eran defectuosas.